Hola, yo me llamo Luis Payán, egresado de la Licenciatura en Diseño Gráfico en el año 2021. Tengo algunos diplomados y cursos. La verdad es que esta carrera yo creo que es mucho también de especialización autodidacta incluso. Cursos presenciales, cursos en línea, workshops. Pero sí hay una variedad de eso, de especialización más en el área de animación, teoría del color, narrativa o diseño de personajes, por ejemplo. Pues mira, básicamente al salir de la universidad un mes después vi una oferta en Facebook de animación 2D. Me postulé y entré en, era una agencia de marketing en la que estuve cinco años. Durante esos cinco años pues quería desarrollar una aplicación de realidad aumentada que la verdad no tuvo éxito porque pues se necesita bastante dinero para hacer una aplicación o demasiados conocimientos en programación. Estaba dividido entre tres cosas, el estudio de marketing, la aplicación y Cortos, que fue mi proyecto de inversión de la universidad. En cuanto dejé la aplicación me dediqué un poco más de lleno a Cortos. Empecé a postularme para algunos trabajos, subir proyectos personales, hacer colaboraciones. Por ejemplo, recreamos la lotería con varios artistas y de ahí un contacto me recomendó para un video musical, para Ariana Grande. Este video no salió porque la chica quería unas modificaciones imposibles, entonces no salió el video. Después también envié otro postulante para unos visualizers y videos musicales también de un cantante que se llama Bizarrap, bueno un DJ. En su gira por España, un streamer que se volvió cantante que se llama Robles. Empecé a optar más por Cortos, empecé a dejar un poco de lado la agencia hasta que me salí y me dediqué de lleno a Cortos con unos colegas. Hemos dirigido cuatro videos musicales y un cortometraje desde que decidimos dedicarnos de lleno a Cortos. Pues Cortos, Cortos, como les comentaba, surgió aquí en la universidad para titulación, que era Tecina y Proyecto de Inversión. El proyecto era crear prácticamente un negocio y nosotros quisimos crear un estudio de animación que se llamaba Cortos. Creo que suena muy licheo, muy fácil decir Cortos. Nosotros quisimos darle otra connotación a esa palabra porque la tendencia es que Cortos sea algo chiquito o se quedó corto, o un cortometraje incluso, que no se proyecta en el cine. Entonces quisimos darle la vuelta a esa palabra. Prácticamente así surgió y al salir pues nunca hemos dejado de producir en el estudio, aunque sea por lapsos largos de tiempo o un solo proyecto. El proyecto en el que más me ha gustado participar ha sido en tres videos musicales que hicimos para un cantante llamado Ferraz. Es venezolano pero radica en Ciudad de México. Estuvo padre porque fue una serie. Él sacó un disco y tres canciones de ese disco tienen un video musical que dijimos y producimos en Cortos. Y la dirección, la producción, la creación de conceptos, que aparte es temático, es por épocas. Pues fue muy interesante hacer ese viaje y esta miniserie, digamos, de videos musicales. Yo creo que hay dos formas diferentes. Bueno, hay muchas, pero yo he practicado dos formas diferentes. Y depende mucho si es un proyecto personal o un proyecto comercial. Creo que la inspiración nace de estar practicando y bocetando y ejecutando. Una vez me dio un consejo, un director de animación de Anime Studio, se llama Guillermo Calderón. Si haces un cortometraje por querer entrar solo a un festival no va a salir nada bueno. Creo que más bien debes hacerlo porque quieres y porque quieres contar algo. Y creo que esa es la diferencia de ser algo personal. Es a tus tiempos y algo comercial que es al tiempo de alguien más. Yo diría que los contactos que haces en la escuela, todos los proyectos que he hecho recientemente o al menos este año, han sido con colegas de la universidad. Actualmente son mis colegas de trabajo, mis amigos. Y eso es muy importante, creo que valorar a la gente con la que estás y pues hacer proyectos juntos desde que se puede, ¿no? Y también diría que las bases de la semiótica, de muchas cosas, que me permitieron seguir especializándome y aprender más. Y sin esas bases, sin esa información y ese conocimiento, yo no hubiera podido pues seguir avanzando, digamos. Es como los cimientos, ¿no? De una construcción. Creo que debes tenerlos muy presentes. Sí, en parte, porque digamos que yo vengo de una carrera que es diseño gráfico y se ve reflejado mucho como esta parte muy geométrica, gráfica, en la dirección de arte, por ejemplo, o en la creación de personajes. Entonces sí, sí tiene mucho que ver porque pues las bases están ahí y es lo que te direcciona, ¿no? Aunque tú sigas avanzando, creo que eso siempre va a estar plasmado en lo que haces. Realicé el proyecto de inversión, que fue Cortos. Pues sí me motivó bastante porque hicimos una presentación. Bueno, hice muchos proyectos personales y creo que me esforcé demasiado. También en la materia de animación 2D, pues me motivó bastante el estar creando, el aprender de un maestro que se llamaba Daniel. Creo que un proyecto como tal, ¿no? Pero varias cosas me motivaron mucho a intentar hacer mejores cosas cada vez. Es complicado, pero yo creo que diría que la práctica. No te puedes hacer malo practicando diario, ¿no? Solo puedes mejorar. Entonces creo que practicar y ser un poco terco en cuanto a lo que quieres. O sea, siempre va a haber gente que piense que lo que haces no es tan bueno o no te va a dar dinero o miles de cosas, pero pues creo que si tú te enfocas en lo que tú quieres hacer, puedes hacer bastantes cosas y puedes llegar bastante lejos. Primero, que hiciera un examen psicométrico, no sé si todavía se llama así. Y que evalúe qué le gusta, porque muchas veces nos presionamos por estudiar algo rápido y por cumplir con los tiempos de tu familia, con los tiempos sociales. Si no estás totalmente decidido, puedes elegir algo cercano y que creas que te puede servir a futuro. Por ejemplo, el diseño creo que es una carrera muy amplia que te permite hacer bastantes cosas. Entonces, entender que lo que vas a estudiar, aunque no estés tan convencido, te puede ayudar en lo que a futuro puede ser tu pasión y te aporte. Me gustaría hacer muchas cosas, la verdad. Me gustaría hacer más cortometrajes o hasta cine, pero pues soy también consciente de que todo lleva un proceso y pues obviamente a todos nos gustaría vernos súper alto, pero pues sí, soy algo, no diría realista, pero paciente, digamos. Me mido en lo que digo, entonces, pues sí, me gustaría hacer muchas cosas. Un largometraje creo que sería lo ideal. Pues qué corto surgió de la colaboración. Pues creo que es muy importante siempre ser muy agradecido con la gente que colabora contigo. Pues ver siempre el beneficio de todos, o sea, darle un giro a las cosas. Eso es lo que promovemos en cortos. Porque últimamente he visto mucha funa de muchos estudios de animación en México por malos tratos, pagos, etc. Y lo que nosotros queremos hacer es hacer las cosas diferentes y no, pues podamos cumplir todas nuestras metas a corto plazo y a mediano y largo plazo también. Cortos Cortos está presente en Vihans, en Instagram, Vimeo y Facebook. Prácticamente es Cortos, el arroba. Esperemos nos puedan seguir también porque vamos a subir mucho contenido y ahí es donde subimos todo lo que hacemos. Pues ahorita estamos esperando iniciar otro video musical animado, un poco abstracto y psicodélico. Pues ese es el proyecto que ahorita tenemos en puerta y esperamos que para cuando salga el video ya esté terminado.